Dinero, dinero, en mi cabeza te está, dinero, dinero, no me sorprendes con mi intereses Nunca podras cambiar, ni mi marcha ni mi juego, nunca podras cambiarme, nunca, nunca podras cambiar Construye, destruye, el universo con tu poder, rebulles, si entulles, mientras suba el sol de huracán Nunca podras cambiar, ni mi marcha ni mi juego, nunca podras cambiarme, nunca, nunca podras cambiar ¿Cómo lo llamamos? Estáis cansados ¡Arriba esa palma! Y esas cuerdas vocales, ¿cómo las llevamos? ¿Cómo llevamos esas cuerdas? ¡Vamos a ver cómo cantáis, cabrones! ¡Vamos a verlo! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Arriba esa palma! ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver! ¡Estáis carruzados! ¡Arriba ese polvo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!